Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos una vez más, Nabonazar Cogoyo para servirles. Esa vez yo quiero compartir un poema que yo escribí en el año 2009 a la bandera de Colombia. Se llama Bandera Victoriosa. Pienso que es muy pertinente para una isa de bandera, puede ser. Bandera Victoriosa, levanta tu rostro pendón de mi patria, dorada ilusión del humano sentir, zafiro luciente que alturas alcanza, purpurio bregar del heroico latir. Un día en Boyacá te levaste procera, y el mundo asombrado te vio tremolar. Volaste en la altura mi amada bandera, y el viento del libre llevó tu cantar. Allá en Ayacucho besaste las cumbres, de gloria inaudita con fe juvenil, pues Córdoba ataca al hispano y sucumbe la altiva bandera de Iberia ante ti. Bandera inmortal de Colombia la grande, pendón generoso de res y heredad. Será siempre libre del mar hasta el ande, victoria y esfuerzo por la libertad. Bolívar te hizo su capa y su escudo, seguiste sus pasos de oriente hasta el sur. Centauros del llano marcharon desnudos, siguiendo las huellas de tu libre tul. Colombia nació de tu rostro y tu alma, cual iris de imanas la diáfana luz, de amor a esta tierra que egregia te aclama, cual pueblo glorioso que adora la cruz. Bandera sagrada de mi patria libre, un día te alzaremos en límpida paz, tu suelo de heroicos ancestros pervive en cada varón que te ofrece su faz. Los brazos de acero de los colombianos, cual puros hermanos serán tu docel y tú, generosa, verás cómo amamos el ser de esta tierra de leche y de miel. Navona Zarco Boyoyana, 2009. Originalmente, el poema fue publicado en el año 2010 en esta obra, titulada Símbolos y Estandartes de las Fuerzas Militares. Autor General Luis Eduardo Roca Mayhal, que en paz descanse. La obra la editó la imprenta y publicación de las Fuerzas Militares en el año 2010. Espero que les sea útil. Un abrazo. Dios los bendiga. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal y háganme sugerencias para recitarles poemas, generalmente son de mi autoría, sobre algún tema, como en Abonazar. El ahora no es un poema a Policarpa Sara Barrieta. El ahora no es un poema a la bandera del municipio. Con muchísimo gusto. Y lo grabaré en mi propia voz y se los enviaré por este video. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.